¡Felipe ahora! ¡Atrás, atrás! ¡Para, para, para! ¡Atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Hazme caso! ¡Más! ¡Segunda reductora! ¡Segunda! ¡Arranca! ¡Súbelo de vueltas como antes! ¡Y levanta el pie de golpe! ¡Desde ahí! ¡Ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Nada! ¡Atrás otra vez! ¡Claro! ¡No, no insistas! ¡Hacia aquí que gire la dirección! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¿Y un pelín? ¿Cómo llegaste tú? ¿Con inercia? ¡Más atrás es menos peligroso! ¡Sí, porque cuando quiera dar el bote ya está la otra rueda apoyada! ¡Claro! ¡Y no se te queda bailando como le pasó a Felipe! ¿Y si frenas? ¡Pero! ¡No, si frenas lo puedes volcar para atrás! ¡Tienes que dejarlo ir para atrás! ¡Si no subes! ¡Pero al estar tan seco es fácil! ¡Ah! ¡Un poquito más, más suave! ¡Más gas! ¡Como vas! ¡Vas bien! ¡Pero dale más gas! ¡Y va bien, pero más gas! ¡Atrás! ¡Más atrás! No está aquí en este terreno es así, por eso mojado es muy jodido No es la rueda Si tú haces lo mismo es igual Es granito, mira No le vuelca nada, que está colocado en la rueda y no hay cojones ¡Que enderece ya! ¡Enderece! ¡Que enderece, Jano! Jano, que enderece Atrás, ahí no, a subir Primero y para aquí, sí La rueda es tuya por el canal Derecho, no, 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 Chema ¿Qué quiere decir? Un cuarto y un cuarto La rueda puede caer A ver si es suerte ¡Dale calor! Más Un poquito más Un poquito de amor Está arriba, está arriba ¡Muy buena! ¡Ya está, ya está! ¡Para! ¡Para que ya está! ¡Para! ¡Eh, que le va! ¡Dale, joder! ¿Cómo está? ¡Dale, cómo está! ¡Dale segunda! ¡Tal como está! ¡Dale, joder! ¡Ya está! ¡Es que es lo que dice Jano! ¡Es de... ¡Jano! ¿O no cuesta el revelado? Es gratis, por eso, a dolor Luego ya elegí Ahí, 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 el winch, el winch Tony de winch ¿Qué, Juan? ¿Se sube mejor en coche? ¡Corezo! Le falta dos mil kilos, ¿eh? ¡Así no vale! ¡Qué, era para baixo! ¡Era para baixo! ¡Era cuesta abajo! Cuidado, que cambio de carallo No tiene nada Eso ya verás Sí, sube gaso Ya no es la primera vez Va a dar gas justo aquí, hasta aquí no va a dar gas, ya verás Ahí, ahí va a dar un poco Ahí va a dar un poco Mira De serie, que tiene cojones Que aquello no tiraba ni para atrás Dale, Jorge, dale, dale ahora ¡Dale ahora! Ya estás, ya estás, ya estás Bueno, arranca, prueba ¿Viste cómo tracciona cuando levanta el pie? No, no, y cuando levanta el pie tracciono Jorge, joder, no me eches el ante sumo que no grabo bien Me he levantado y no grabo bien, me sale mal el vídeo, joder ¡Fuxi! ¡Fuxi, que vengo sembrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, se me cae con Dios, que vengo sembrona! ¿Qué, la costa baixo, Menolo? ¿Cómo es? Ay, yo no aguanto Ay, que me caigo Os pilla, os pilla fijo Ay, corre Por aquí, corre, venga, que ya en coche ¡Corre! Venga, cortí un respiro Mucho mejor en coche, ¿eh? Ya os digo ahora Joder Vamos a ver si avanzamos un poco Sí, ahora vamos a coger un poco de pistas y avanzar, caminos Que si no, estamos muy lejos Claro que tiene Que está todo tan seco que hay mucha tracción Esto mismo es mojado Las ruedas están deshinchadas, agarran No, pero mojado da igual No, no, por eso digo, pero que las ruedas están deshinchadas Ahora sí, y seco, sí, está muy seco Cambio un huevo, es que esto no tiene nada que ver con cuando está mojado Yo ya lo sabía, pues no dije nada porque vienen en plan sobrado Yo ya lo sabía Ahí pasas por inercia como venías tú Si no te hace lo mismo, ¿eh? Pero por eso le he metido gas ahí abajo Para pasar ese cacho por inercia Sobrado Dale fuerte, ahora, dale No, tiene que darle, Jano Ahí sube Ahí se le fue Ay, no, no sube Va bien, va bien, va bien Suave, suave Todo seguido ya Despacito Despacito, dale Todo Dale No, no, que lo coloque que no hay tracción ¿Viste como tracciona, ve bien? Colócalo bien derechito Y por la izquierda de todo Chema ¿Para activar o pino? Pero no se che do nunca por vida cortalo, ¿no? No, pasaba Ah, vale, vale No había, no tenía moita duda No, pasaba a ser divertido Pasaba a ser divertido Pasaba a ser en todos los sentidos No hay agua de baixa o no, pero que se escuta No hay agua de baixa o no, pero que se escuta No hay agua de baixa No hay agua de baixa, son en agua No hay agua de baixa o no, pero que se escuta ¡Gracias! ¡Mira para allá! ¡Ruberto! ¡Vai! ¡Vai así! ¡No, no! ¡No vire a segurar! ¡Vale atrás! ¡Vale! ¡No puedo vir atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ruberto! ¡No veste vir atrás! ¡Ruberto! 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 ¡Para! 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 ¡Va! 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 ¡Baja el manón para acá! ¡No! ¡Bien te lloro! ¡No! ¡Ya no te invito de pato! ¡Eso es este la 6! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! Telo punto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos. ¡Eh! Rolando... ¡Rolando, aparta cuárcea porque una de долларов por favor stops listos! Gracias.